Esperemos que no se prologue más, pues, y de una vez lo sentencien, ¿no? Lo sentencien para la pena que le toca. Yo no soy juez, pero, bueno, las autoridades tendrán que decir qué se hará con el dictador Fujimori. Ya tenemos en nuestra radio a Jaime del Castillo. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes, Juan Carlos Sánchez, y muy buenas tardes, estimada radio audiencia. Bueno, con ustedes nuevamente. Y ese tema, Juan Carlos, de la protesta chilena, yo creo que ya nos está tocando las fibras más sensibles, ¿no? Ahora Chile se ha puesto, pues, el bravucón. Y, bueno, exactamente, ¿no? Queremos saludar, quiero saludar especialmente a César Vázquez Reyes, periodista, director de la revista Malvinas Emprendedores. Una revista muy bien diseñada, que trae muy buenos trabajos sobre los empresarios en las Malvinas. Las Malvinas ahora es todo un campo, digamos, potencialmente poderosísimo. Actualmente mueve muchos miles de miles, de cientos de miles de dólares. Y, digamos, es toda una promesa futura para proyectos de gran calado. Queremos saludar también al señor Luis Guillén, que es el presidente de una central de empresarios de las Malvinas. Y bien, de otro lado, Juan Carlos.